bueno pues parece que tenemos jaleo en la portería loonin podría salir y increíblemente que para podría dar un giro a su situación y quedarse en el real madrid vamos a hablar de todo ello ya sabéis bienvenido a tu canal bienvenido a mi libro hola a todos bienvenidos vídeo en el que vamos a hablar de la portería del real madrid y la polémica que se está empezando a generar con respecto a la renovación de loonin una renovación que parecía próxima y que habían indicado los medios diferentes medios que el ucraniano y el real madrid habían llegado a un acuerdo hasta 2029 o sea ampliación de contrato hasta el 2029 cinco años más que seguiría en el real madrid pero el ucraniano no acaba de hacer la firma y por lo tanto el madrid empieza a tener la mosca detrás de la oreja más encima cuando el jugador ha contratado a jorge méndez representante que no es muy del agrado del real madrid y representante que bueno en el pasado ya han contratado algunos jugadores para buscar su salida del real madrid como fue el de marco asensio esto quiere decir que loonin va a marcharse porque ha contratado a jorge méndez no pues lógicamente no pero el representante portugués es un buen negociador el jugador ucraniano está en su derecho de contratar a un representante para mejorar su contrato o para ampliarlo y en el caso de que así no sea conseguir un buen contrato fuera ha habido rumores recientemente estos días en el que el arsenal estaba interesado en el jugador ucraniano bueno yo esto no me lo creo mucho no tiene mucho sentido y más siendo el arsenal porque tiene a dadi raya como portero y me podéis decir bueno pero lleva loonin y puede ser loonin titular ya pero bueno arteta apostó por david raya cuando el portero raltel era el titularísimo ya sabemos cómo opera inglaterra con el respecto a los porteros que destacan un poco que no suele gustar mucho que les quiten del puesto a la afición me refiero y a pesar de que tuvo un inicio no muy bueno en el arsenal david raya arteta ha seguido apostando por él así que no tiene sentido cuando encima el arsenal es un equipo de sacar muy bien el balón y lo unic no es que sea malo en esta faceta pero tampoco es su fuerte por lo tanto esto quiere decir que yo creo que viene estos rumores del arsenal vienen filtrados y el que más le interesa que se filtre es loonin por lo tanto jorge méndez estará detrás de todo ello y esto como os decía tiene con la mosca detrás de la oreja al real madrid tiene el contrato encima de la mesa llegaron a un acuerdo si lo quieres lo firmas y si no lo quieres trae una oferta de fuera porque ya indica relevo que el real madrid no va a ceder al jugador ucraniano que el real madrid sólo aporta sólo aceptar ofertas de traspaso por el jugador porque es un jugador que bueno el real madrid no hace no aceptaría de mal grado que el jugador viniese con una buena oferta es el portero que ha sido titular en la champions y por lo tanto podrían llegar a pagar 50 millones muy fácilmente porque es un portero todavía en buena edad y bueno con un caché muy bueno a pesar de esos errores tontos que ha tenido el otro día en su partido con la selección esto hace que el real madrid se replante bueno y sin marcha el unin aquí entraremos pues creo que la mejor opción que tiene y con la que ha trabajado y la conoce y parece que más le gusta es la de que para reza balaga el jugador de honda roa que ha tenido muy buena imagen dentro del real madrid no sólo por su por su trabajo en dentro del campo sino por su trabajo fuera del campo todos recordamos esa tanda de perantes en los cuartos de final contra el city en la que vimos la imagen de que para indicándole a al unín por donde tiraban los perantes el manchester city un jugador muy implicado sabiendo que era el tercer portero incluso cuando vino courtois y un jugador que el real madrid en todo momento ha reconocido que tiene un comportamiento ejemplar que ha estado muy acomodado en la vida en madrid y estaría encantado en volver al real madrid en quedarse en el real madrid y aunque sea en ese puesto de suplente de tibou courtois bueno creo que es una buena opción si marcha courtois ya tienes a un jugador que está un jugador que no te va a dar problemas no es un porterazo pero un porterazo no te va a venir al real madrid sabiendo que está courtois ningún portero de gran nivel te va a venir al real madrid sabiendo que está courtois y el real madrid creo que tendría una buena opción con el don d'arroba como portero suplente acepta su rol es buen compañero buen profesional y no te va a dar guerra y encima sacas un dinero por lo unín como está el contrato de que para bueno pues le queda un año y el madrid podría estar planta planteándose la opción de pedir la cesión de que para cross cosa que el chelsea bueno puede acceder o puede querer sacar algo pero sabe que mucho no va a sacar por un portero que el chelsea se quiere deshacer de él por un portero que termina año de contrato y por un portero que ya está sobre la treintena y que no va a sacar mucho dinero creo que el chelsea si se libra de la ficha estaría encantado y el real madrid lo dicho encantado de tener a que para si es que el unín no acaba renovando así que bueno vamos a ver no pinta muy bien porque no tiene mucho sentido cuando ya tenían el acuerdo hecho que el jugador no haya firmado creo que esa final de champions en la que él se veía como jugador de esa final y acabó jugando courtois pues le afecta bastante al unín y bueno puede ser que ese rol pensaba el que era su oportunidad de ya ser el portero titular del real madrid y ha visto que a la mínima que courtois está un poco recuperado ha ido al banquillo incluso en una final de champions que él fue parte de responsable de que el madrid llegase así que no pinta muy bien como os digo creo que me da a mí que quepa o sea perdón que el unín no va a acabar renovando y que que para acabará volviendo pues es una buena solución no es un dolor de cabeza no es algo que me parezca grave creo que portero suplente del real madrid viendo cómo está courtois como ha vuelto courtois y encima ha dejado la selección creo que el rendimiento del vega va a ser muy bueno por lo tanto va a ser titular por lo tanto no va a ser tan importante quién va a ser o no va a ser el portero suplente así que bueno os iré contando cómo evoluciona la noticia cómo avanza y por supuesto pues tenéis que estar suscritos que es totalmente gratis no cuesta nada y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones así que nada más esto es todo un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós y y y y